bienvenidos al podcast de lo que la gente cuenta muchos podrán decir que tienen el peor trabajo del mundo pero las historias que están por escuchar nos harán cambiar de opinión ya que descubriremos que la burocracia no es lo más terrorífico de una oficina esto es terror en la oficina esta es la historia de la oficina de su donde las horas extra fueron tomadas muy en serio por alguien que desde el más allá terminó con todos sus pendientes antes de irse a descansar en mi oficina somos pocas personas trabajamos todos los días hasta las seis de la tarde y nadie se queda en las instalaciones en enero de 2018 falleció uno de mis compañeros de trabajo debido a un derrame cerebral a partir de esa fecha hubo dos sucesos muy raros en la oficina uno de ellos fue cuando se activó la alarma de la oficina debido a que el sensor detectó movimiento en el área de recepción de la oficina de ventas cuando fue el encargado de las llaves a revisar qué había pasado descubrió que la puerta de la entrada a la oficina estaba abierta lo cual es prácticamente imposible ya que esta es metálica y muy pesada al revisar los vídeos nos pudimos dar cuenta del momento en el que se ve perfectamente como si alguien la empujara y fue precisamente en el momento en que se activó la alarma sin embargo las cámaras no captaron a ninguna persona intentamos encontrar una explicación lógica y decidimos ignorar el hecho algunas semanas después ninguna explicación fue suficiente para entender qué estaba pasando ya que llegamos a abrir como todas las mañanas y nos encontramos con una sorpresa que dejó a todos asombrados y con una mezcla de temor y nostalgia cuando entramos vimos tickets en la terminal de punto de venta estos tickets eran del corte de caja del día anterior pero nadie de la oficina lo había hecho el ticket tenía impresa la hora a la que se realizó y era a las seis en punto cuando ya no había nadie en la oficina lo raro de esto es que esa operación sólo la podían realizar dos personas que sabían la clave de la terminal una compañera que había salido temprano el día anterior y el contador que había fallecido lógicamente revisamos las cámaras porque era una actividad fuera del horario de servicio y en el vídeo se ve el momento en el que se imprimen los tickets sin que hubiera nadie en la oficina hasta el día de hoy el contador viene a hacernos alguna que otra travesura y aunque nosotros ya nos acostumbramos los de nuevo ingreso siguen temiendo una visita inesperada de nuestro querido contador lisbeth fue víctima de un espíritu que la aterrorizó mientras le daba la bienvenida a la chica nueva del trabajo reclamando el lugar que siempre había sido suyo yo trabajaba en un laboratorio de medicamento en el turno de la noche casi siempre cubría este turno con una de mis amigas llamada gaby como ya era costumbre alrededor de la una de la mañana salimos a fumar un cigarro y tomar un refresco para aguantar la jornada cuando nos dirigimos a la salida de la planta para poder llegar al área asignada para fumadores escuchamos como un aminto tan cerca que nos quedamos congeladas como no logramos identificar de dónde había provenido el sonido sacamos conclusiones y dijimos que inclusive podría haber sido el ruido de una motocicleta aunque era poco probable porque el laboratorio tenía una extensión gigantesca y difícilmente podríamos haber escuchado algún sonido de la calle decidimos no pensar mucho en el tema eso nos ayudó a despertar un poco y llegamos al área de fumadores mientras platicábamos un poco en nuestro tiempo para fumar escuchamos a un gato maullar muy cerca y eso nos alteró nuevamente porque en la planta no había manera de que entrara un gato y mucho menos porque había muchos arbustos y estábamos lejos de casas regresamos un poco espantadas al interior del laboratorio pero llegó nuestra hora de comer y olvidamos lo sucedido por unos momentos alrededor de las 3 am y al haber terminado nuestra comida mi amiga gaby me dijo que debíamos regresar a trabajar y ella entró al laboratorio con el resto de mis compañeros pero yo tuve que acompañar a una nueva compañera a su área de trabajo para llegar teníamos que recorrer una larga distancia hasta llegar a la parte trasera de la planta donde se encargaría de realizar el aseo era un espacio pequeño pero quedaba muy lejos del resto de nuestros compañeros por lo que le dejé todo listo para que no tuviera que regresar por nada al frente de la planta cuando me aseguré de que todo estuviera bien me dirigí al área de lockers para poder prepararme para volver a trabajar y guardar unas cosas por las prisas decidí no cerrar mi lugar y solo emparejar la puertita mientras me lavaba los dientes para poder regresar todo mi mochila de manera rápida en el momento en el que empecé a lavarme los dientes la puerta de mi locker se azotó y grité el nombre de mi amiga pensando que podría ser ella nadie respondió corrí para poder guardar mis cosas y salir lo más rápido posible de ahí pero me congelé en el momento en el que una de las puertas de los baños se azotó sin que hubiera nadie ahí me tomó unos segundos reponerme y encontrar la fuerza necesaria para correr sin mirar atrás y llegué muy agitada a mi lugar de trabajo donde estaba gaby preocupada porque pensó que me desmayaría por la cara que tenía desde ese día prefiero no quedarme sola en ningún lugar de la planta porque uno nunca sabe quién ronda en la oscuridad luks tuvo una conexión inusual con alguien que le habló desde el más allá rogando por un poco de compañía soy maestra y la escuela donde trabajo es un edificio que compartía piso con una oficina de la procuraduría agraria un día llegando para dar clase faltaban 20 minutos para las 9 de la mañana y vi a mis alumnos fuera del edificio desde que vi a tanta gente fuera de los salones sentí el ambiente raro pero lo tomé como que estaban haciendo tiempo ya que faltaban minutos para que iniciaran las clases para llegar a la escuela es necesario subir cuatro pisos así que comencé a subir las escaleras y una sensación muy extraña se empezó a apoderar de mí era como si una voz me hablara en secreto y me dirigiera a algún lugar mientras subía me topé de frente a un administrativo de la escuela en el piso 2 y yo por venir con el celular escribiendo que ya estaba en la escuela no presté atención a lo que me dijo en nuestro breve encuentro y seguí mi camino antes de llegar al siguiente descanso de la escalera para el piso 3 me encontré a una de mis alumnas que me dijo mis no 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 suba mientras a mi lado pasaba un paramédico sin embargo algo en mi cabeza me decía que subiera y la sensación se hizo cada vez más intensa así como hipnotizada por esa sensación subí al siguiente piso finalmente llegué al descanso para llegar al piso 3 y lo primero que vi fue a un policía con la mirada perdida esa fuerza que me había llevado hasta arriba me hizo ver hacia una puerta de cristal abierta donde me encontré con una escena de terror a dos escalones de llegar al tercer piso me congelé ya que vi el cuerpo sin vida de una señora mayor quien había sufrido un paro cardíaco y había fallecido una hora antes ahí estaba frente a mí en el piso parecía que me miraba fijamente jamás la había visto antes después de unos segundos el policía se percató de mi presencia y me pidió que desalojar el piso pero algo me decía que debía permanecer en el lugar hasta ver cómo llegaban los forenses como si la señora quisiera que no la dejara sola en ese momento cerré los ojos me armé de valor y bajé las escaleras para poder salir a la calle tomar un taxi y regresar a casa cada vez que parpadeaba veía la expresión en la cara de la señora y me preguntaba si había hecho lo correcto el recuerdo de ese momento me atormentó durante mucho tiempo y nunca me expliqué qué fue eso que me dio para llegar hasta ese lugar sin detenerme ella quería que me quedara espero que nunca viva algo como esto si en tu oficina te dicen vámonos que aquí espantan piénsalo dos veces antes de reírte nos vemos la próxima en el podcast de lo que la gente cuenta recuerda escuchar también la primera temporada amén un 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 Gracias.